Power to the deeps, power for the dreams, still missing peace, gathering so incomplete Hola a todos, bienvenidos a Mundo Chaves, donde mi mundo es tu entretenimiento Y bienvenidos a Personaje del Día El lugar donde analizamos a un personaje y descubrimos cosas que no sabíamos de este personaje Esta semana toca... Saitama ¡Un punch! El increíble héroe que gana todo de un solo golpe Cabe aclarar, había ganado Koro-sensei, pero aún estoy leyendo el manga y no me quiero arruinar nada Así que, lo siento, pero ahora sí fue decisión personal porque, en serio, es genial Koro-sensei Así que, ya será después, déjenme, déjenme, acabo de leer, ¿ok? ¿De qué mundo franquicia es Saitama? Del mundo de One Punch Man Este sujeto es el personaje principal de toda su historia Y a lo largo de toda su historia, él intenta volver a sentir algo Ya que, debido a un gran régimen de entrenamiento, se volvió el más poderoso de todo su mundo De todo su universo Y con eso ya te dije qué hace en su anime Saitama es una persona muy indiferente Antes, él era apasionado Y buscaba siempre hacer el bien simplemente por la sensación de enfrentar enemigos Pero después de un tiempo, después de adquirir todos sus poderes Empezó a dejar de sentir cosas y emociones Tanto que no se toma del todo en serio el trabajo de ser un héroe Él lo decía antes, soy solo un héroe por diversión Hasta que descubrió que podías ganar dinero siendo héroe Esto lo ha llevado a tener una crisis existencial autoimpuesta Y que usualmente se esté cuestionando Si aún tiene su humanidad O si incluso vale la pena seguir siendo un héroe O seguir haciendo estas cosas De salvar a las personas Velo como un Doctor Manhattan Pero sin tantos dramas de Oh, ya no aguanto nada Me voy a crear mi propia raza humana Volviendo a su personalidad La combinación de su actitud con su superfuerza Hace que luego sean anticlimáticas sus batallas Sin embargo, generalmente, usualmente Saitama permite que las personas alarden de sus motivos O bueno, que intenten darle pelea O sea, él se intenta medir Eso sí, tiene muy poca paciencia para los monólogos largos de los villanos Usualmente él cuenta hasta 20 palabras Y si no, pues ya, acabemos con esto rápido A pesar de todo esto que nos muestra Saitama De su personalidad De que no puede empatizar del todo fácilmente con las personas O sentir algo de las experiencias que tiene Él sigue siendo muy humilde Y también discreto en muchas situaciones A veces prefiere que otros tengan el crédito de las cosas que él hace Y también siempre intenta buscar el lado bueno de las cosas E intenta simpatizar incluso con sus enemigos Tal como pasó con Boros Es una personalidad muy compleja La... La trama de One Punch Man en sí Narra acerca de un héroe que ya lo tiene todo Alcanzó el epítome del poder Y sin embargo A través de su personalidad y cuestionamientos Logras querer saber más de este superhéroe Quizá no puedas verlo del todo evolucionar de forma física Como en muchos shonen Ya que esto es más una parodia eso shonen Pero puedes verlo evolucionar de una forma más Sentimental, emocional o mental Respecto a las cosas que va teniendo Y siendo sinceros en cuanto a personalidad Saitama no es del todo tan complejo Como muchos de los personajes que... Que tiene su anime Sin embargo su personalidad es un punto clave Para la evolución de muchos personajes Como Genos, King, Tatsumaki, Mumen Rider Entre otros Pero vamos a la crema innata de esto Vamos al por qué está aquí ¿Qué poderes o habilidades tiene Saitama? Saitama es el protagonista de One Punch Man Y es el personaje más fuerte de la serie Él ha sido creado y diseñado como una parodia de esos shonen Es literal Como si Goku hubiera iniciado todo a su aventura Iniciando con Bulma Ya teniendo el ultra instinto perfeccionado Y lo pudiera sacar cuando quisiera Ningún enemigo ha podido herirlo Tiene una fuerza increíble Y hasta la fecha no se ha visto el límite de esa fuerza Pocos han sobrevivido el golpe de Saitama Boros lo aguantó, sí Pero casi muere en el proceso De hecho murió en el proceso por el aire mismo De un golpe serio de este hombre No puede volar Pero con el simple hecho de brincar De la luna a la tierra Creo que ya es suficiente explicación De que el tipo puede moverse De que puede moverse, puede moverse Su golpe puede destruir continentes Si Madara presume de que Tendrán que reconstruir la tierra Una vez que acabe mi pelea Si Saitama pelear en serio Tendríamos que reconstruir el mundo Tendríamos que reconstruir una parte del mundo Puede crear desde imágenes residuales Hasta tener una agilidad súper natural Y no olvidemos la gran resistencia que tiene ¿Sabes cómo tuvo esa resistencia? Aguantándose las ganas de prender el aire acondicionado Oh sí, todo un héroe Todo un entrenamiento También gracias a esto Tiene una resistencia psíquica Bueno, esto es más que nada su fuerza de voluntad Y en cuanto a sus habilidades de combate Bueno, Saitama no será un peleador de artes marciales del todo Pero bueno, tiene una condición física sobrehumana Es casi ¿Para qué necesitas saber pelear karate si de un golpe matas todo? Pero bueno, tampoco podemos decir que no tiene nada de experiencia en combate Ya se ha revelado que a través de su entrenamiento Y pelear con diferentes criminales y kaijin Así como organizaciones malignas Logró ganar mucha experiencia en el combate Que le permitieron crear grandes técnicas Y por grandes técnicas me refiero a la serie normal de golpes que suele dar Y la serie seria que suele dar Y bueno, solo hemos visto dos veces el golpe mortal Y nunca lo ha logrado conectar ¿Qué grandes hazañas ha hecho Saitama? Saitama, como dije, es el personaje más poderoso de su serie Por ende, las hazañas que ha hecho Muy pocos en su mundo las han logrado recrear Logró golpear un meteorito con un solo golpe Ha logrado vencer a casi todos los enemigos que le han dado una paliza A todos los héroes de un solo golpe Logró salvar la tierra quien sabe cuantas veces Sin que nadie se diera cuenta Y no olvidemos que cada que suena el primer opening Oh Dios, estás por ver un deleite visual Bueno, en la primera temporada, en la segunda temporada Ya bajó un poco el estilo y el diseño en la animación ¿Qué lo hace memorable o qué representa para las personas en su anime? Saitama representa dos lados muy curiosos de la moneda Primero está el personaje todopoderoso Que lo ha alcanzado todo Pero que lentamente está perdiendo la humanidad Que lo representa o lo caracteriza Y por otra parte está el hecho de que A pesar de haber tenido todo Él sigue pudiendo evolucionar y mejorar Como personaje y como persona No simplemente ayudando a otros en esta evolución A que se desarrollen sus propios arcos argumentales o personajes Sino en el aspecto de que sigue buscando Una forma de recuperar de nuevo Esas emociones y esa humanidad Y esa emoción que tenía cada vez que él peleaba Son dos lados de la moneda Usualmente siempre inicias un anime o un shonen Con este personaje que quiere ser el mejor Y quiere ser el más fuerte Saitama no tuvo que pasar ese arco Porque ya desde un inicio Él era el más poderoso en su primer episodio Lentamente fuimos descubriendo Cómo llegó a ser el más poderoso Pero aún así El resultado nunca fue satisfactorio Siempre fue una rutina muy fácil Para muchos superhéroes de cumplir Y nunca se nos ha demostrado como el elegido Aquel que es el único que puede hacer eso No Era un tipo cualquiera Desempleado que un día decidió Pues quiero ser héroe Y ya, es un gran contraste Es como dije La parodia a esos shonen Que tanto se nos han mostrado Otra cosa que lo hace memorable Para las personas Es cómo Saitama a pesar de tenerlo todo Nunca busquen si un mérito personal Usualmente siempre está intentando Pues sí Que la gente lo reconozca Pero nunca se ha logrado esto Lentamente va haciendo que personas Vayan reconociendo su fuerza De ser un don nadie A ser el personaje en el que todos confían Es un gran camino Pero esto nunca lo ha hecho Adre de Saitama Cuando lo hace Adre de No logra ningún resultado Sin embargo cuando simplemente Él es Pues Él mismo La gente lo reconoce Tal como pasó con King Shiryu Shiryui Ay cómo se llame ese tipo Genos Y otros personajes más Es un gran personaje Y puedes ver muchos análisis De este personaje A pesar de que la serie es muy simple Un personaje que gana de un golpe todo Hay muchas cosas que podemos analizar Tanto de él Como de los otros personajes No podré en un solo video Hablar tanto de Saitama Como de todas las mecánicas Y cosas que funcionan Dentro del anime Pero sí A grandes rasgos Eso hace grande a Saitama ¿Dónde aparece? Bueno Cualquier cosa que diga One Punch Man Ahí está Y aquí va la trivia Cosas que no sabías De Saitama Saitama quería convertirse en héroe Porque de pequeño Vio un héroe en un anime Es fácil provocar malentendidos Con Genos Sobre su calvicie Tiene un complejo con su calvicie Al punto que considera un insulto Cualquiera que lo mencione Todas las acciones de luchar contra monstruos Nunca fueron reconocidas por el público Porque de inmediato se iba de la escena No se sabe nada por el momento De su niñez o su familia Antes de perder su cabello Este era negro Es oficialmente el personaje Que más monstruos ha matado A lo largo del guión de One Punch Man Tanto en los capítulos del manga Dedicados a su pasado Como en los capítulos actuales Cuando ya está calvo A pesar de su fuerza increíble Saitama como dije No tiene ningún conocimiento De artes marciales Solo lanza puñetazos Patadas Codazos Y agarres sin técnica Y sin ninguna maestría Pero con un poder devastador Antes de la llegada de Genos Se mantenía económicamente Con lo que le regalaba La gente que salvaba La técnica que más usó de niño Fue el brazo giratorio Está tan aburrido de las peleas Que prefiere ir a los descuentos De supermercado Ah si se me olvidó Decir eso Prefiere estar cazando Descuentos de supermercado El nombre de calvo con capas Se le dio Se lo dio la asociación de héroes Debido a su aspecto Es directamente responsable De la creación De la asociación de héroes Al salvar a un niño Decra hablante El abuelo del pequeño Se inspiró en esa acción Para fundar la asociación Y proteger a la gente De las amenazas Se especula con cierta seguridad Que el momento final Del opening del anime Donde Saitama lanza Un puñetazo Con poder demoledor Al ritmo del grito final Pertenece a una futura batalla final Y no a la batalla de Boros Esto se deduce Por la expresión facial de Saitama Ya que en la batalla de Boros Estuvo serio Soltando el golpe Como si nada Mientras que en el opening Estaba con un rostro Lleno de ira Y concentración de poder Ya que parece estar Usando todas sus fuerzas Para derrotar A una amenaza desconocida De gran poder Posiblemente La futura amenaza A nivel dios De la predicción De la vidente Hasta el momento Se desconoce Cuál es el límite real De las capacidades De Saitama Se sabe que siente Un vacío debido A que no ha encontrado Un rival digno Lo cual es la razón De su actitud Tan desinteresada En casi todo Es uno de los pocos héroes Que no alardea De su poder A pesar de ser El más fuerte De su universo Hasta la fecha Es junto a Tatsumaki El único personaje Que de vez en cuando Es animado Con el diseño Del webcomic Las únicas personas Que han podido observar Afirmar Y elogiar Sus inmensas habilidades Frente a las del resto Han sido Su propio discípulo Genos Snake Silver Fang Moomen Rider Gafas Bomb Fubuki King Suirui Suiriu Ah si se llamaba Suiriu Flashy Flash Sweet Mask Genos Boros Momentos antes de morir Garou Y su autodenominado rival Speedo Sound Sonic Sonic a la velocidad Del sonido Si lo es en español Y ahí está Eso fue Saitama One Punch El One Punch Man El Calvo con Capa Que opinas de Saitama Que te gusta de Saitama Analicemos un poco a Saitama En los comentarios En serio Es un gran personaje Que merece un análisis Debido a El contraste que tiene esto Siendo la parodia De Shonen Que conocemos Dime que opinas de Saitama Que opinas del gran Saitama Cual es tu momento favorito de él Que análisis le darías a él En los comentarios Esta es la parte Donde yo te digo que tengas Un excelente día ¿Por qué? Porque tú eres Legendario Soy Daniel Chavez Y hasta la próxima Baby Bye Bye Adiós